Hoy en horas de la mañana recibimos una nota de la Intendenta a cargo, Arcelia y Filippo, pidiéndonos el tratamiento en una sesión especial de distintos temas que ya tenían despacho y otros que no, pero que ya se encontraban en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con microemprendimientos, de talleres navales, distintos proyectos que estaban en existencia. También se trató el otorgamiento de terrenos de algunos vecinos que tenían pendiente, Sousa Mariñas, un joven de Rawson. También se trató el tema del Fondo Unificado Municipal, para poder agilizar todo lo que tiene que ver con las cuentas y los pagos de los salarios, y a medida que vaya ingresando plata y recomponiendo en cada una de las partidas, es decir, para facilitar la posibilidad del pago de los empleados municipales. También se trató la actualización de la tasa de bomberos, entre otros temas. Así que bueno, fue una sesión con varios puntos. Tratando todos los bloques de colaborar en este momento tan crítico, tan problemático de la ciudad. ¿Nada más sesiones especiales como esta? Por ahora pareciera que no, sino que sesiones ordinarias. Queremos trabajar con tranquilidad y con responsabilidad, sabiendo que hay temas muy acuciantes. Yo personalmente me preocupa muchísimo el servicio de transporte público. Realmente está colapsado, tenemos 40 trabajadores de nuestra ciudad, que son los que sostienen el servicio público de transporte, y también, por supuesto, sostener el servicio que nosotros como municipio somos el poder concedente, y que justamente el que menos plata tiene, el que menos recursos tiene, el que más necesita el transporte público. Ese es un tema básico y central, como también vamos a ir avanzando en el tema de la cooperativa eléctrica. Gracias. 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 Gracias.